Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yaddy. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno, si usted quiere venir para acá con nosotros de manera presencial, de público o a participar, mire, escriba la palabra público al 787-420-9020 por texto. 787-420-9020. Escriba ahí solamente la palabra público y lo vamos a estar llamando para que venga con nosotros, Yaddy. Asimismo, un productor se estará comunicando para coordinar el día de su preferencia. Ya para acá. Bueno, señoras y señores, óyeme, Betty. Alex, ¿tú leerías el diario íntimo, personal de otra persona? En lo absoluto, es su privado. Pues Armando lo hizo, Armando lo hizo y estoy furiosa. ¿Qué? Sí, miren esto. Es que me encantaría estar a tu lado. Un hombre como él necesita de una mujer como yo. Ahora sí sé quién es usted. Muy bien. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Cómo da la orden? ¿Cómo da la orden? Bueno, mis amigos, eso es Betty. Ahora viene Betty, quédate ahí, que está por comenzar Betty. Pero ahora, el ganador o ganadora, primero que todo, nuevamente, gracias a los tres. Súper bien. Esperamos que esta plataforma le ayude para que usted siga su sueño haciéndolo realidad. Y qué bueno que están aquí. Como saben, en telemundopr.com, las personas votan. No sé cuántas personas votaron, me dicen que muchas personas hoy. Casi 25 mil personas. Mucha gente, ustedes movieron las masas y votaron por uno de ustedes tres. Y el que pasa a la próxima ronda en el Talent Show abierto lo es Héctor Pérez con un 44%. ¡Felicidades, Héctor! Hoy estuvo bien cerrado para todos los participantes. Y ahora piensas quedarte en la narra y dejar que los días declaren lo que encierras muy dentro de ti. Bueno, así que mi amigo, pasa la próxima ronda, mi gente. Nos vemos el miércoles. Puerto Rico gana para el pueblo. Nos vemos el miércoles a las seis. Los próximos, por ahí viene Betty. Buenas noches, público. Buenas noches. Nos vemos. Muchas, muchas, muchas cosas buenas.